hola a todas cómo están bienvenidas a un nuevo café de lactancia hoy día vamos a hablar de ha llegado un bebé a la casa ya mi vida ya para las que no me conocen yo soy maría jesús farizo soy matrona asesora de lactancia y fundadora de baby med ya así que bienvenida a todas las mamás que no me conocían y las invito a que inviten a todas sus amigas y futuras mamás o mamás recientes para poder resolver todas las temáticas en relación a las guaguas ya que es un mundo completamente nuevo para toda la familia y para la mujer ya si nos ponemos a pensar en cómo cambia la vida cuando llega una guagua la verdad es que podría resumir que es un cambio 2.0 como mujer y es un cambio de vida en un 100% nunca más en la vida vamos a volver a ser las mismas ya que nuestras prioridades cambian incluso desde el momento en que vemos nuestro test pack positivo desde ese momento nos empezamos a cuidar verdad mucho más de lo que hacíamos antes comemos distinto ya no salimos tanto dormimos temprano verdad pero en el momento en que comienzan nuestras contracciones o bien programamos nuestra cesárea verdad sabemos que ese día nunca va a volver a ser el mismo y cuando nos ponen a nuestra guaguita en los brazos la verdad es que ahí se nos llena la cabeza de millones de sentimientos de alegría emoción miedo culpa verdad nerviosismo qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer lo voy a hacer bien quién me va a ayudar estoy sola en esto estoy acompañada tengo pareja y así un sinfín de preguntas ya vamos a resolver primero las preguntas más prácticas que tienen en relación con el pecho que es lo básico verdad con el cuidado de nuestras guaguas en relación a cómo lo vamos a hacer dormir cómo le vamos a sacar los chanchitos cómo le vamos a cortar las uñas cómo vamos a bañar a nuestra guagua y espero que ustedes también tengan millones de preguntas para que sea algo más dinámico ya que a mí probablemente se me olviden algunos temas ya así que las quiero saludar a todas y a todos los que están conectados les agradezco mucho su sintonía y como les digo feliz de poder resolver las temáticas con ustedes ya entonces lo primero que vamos a hablar es cómo nos cambia la vida en relación a el sueño ya creo que es un tema que se deja bien de lado pero que de verdad nos afectan un 100% yo siempre cuando converso con las mamás que acaban de tener guagua les digo mira para un hombre el no comer significa un estado de supervivencia y para la mujer el no dormir te dejan un estado de alerta máxima y te cambia el genio ya y el tema es que cuando llega una guagua nosotros vamos a dejar de dormir porque nuestras guaguas no tienen el ciclo de sueño como nosotros muchas mujeres piensan que nuestras guaguas vienen con el ciclo cambiado pero no es así las guaguas no tienen un patrón de sueño constante ellas pueden estar despiertas 3-4 horas en el día y estar toda la noche despierta ya que en la noche nuestras guaguas necesitan sentirse apapachadas contenidas seguras nutridas espiritualmente y a través de la leche propiamente tal para crecer se necesitan sentir seguras y para eso nos piden a nosotras nosotras somos todo para nuestra guagua por lo tanto cuando ponemos a nuestra guagua la cuna va a llorar ya y aquí es como el primer mito que me gustaría resolver con ustedes ya que las matronas tenemos la mala costumbre de decir que cuando nacen nuestras guaguas debiesen tomar pecho cada 4 horas inicialmente y la capacidad gástrica de una guagua al nacer es tan chiquitita es aproximadamente 6 cc que si mi guagua tomara cada 4 horas pecho probablemente le bajaría el azúcar y que tan floppy que después no quiera tomar papa ya por lo tanto debemos de entender que cuando llegan nuestras guaguas a la vida lo único que quieren es estar pegados a la pechuga amamantando y que si es que algún mamífero viera que viene una matrona loca y dice que deberíamos darle pecho a nuestra cría cada 4 horas cualquier mamífero menos la especie humana se reiría mucho porque nuestras guaguas nos piden todo el rato ya por lo tanto es como el primer mito que me gustaría derribar y que las invitaría para que vivan la lactancia a una manera placentera ahora ojo que esto va a establecerse en cuanto ocurra la bajada de la leche cuando ocurre la bajada de la leche nuestra leche empieza a tener porcentaje graso verdad y se empieza a establecer la lactancia espaciando el número de tomas en las horas o sea si mi guagua inicialmente verdad tomaba al nacer cada 10 minutos una hora una hora y media el segundo o tercer día se va a empezar a activar y va a empezar a aumentar más la frecuencia de succión pero en cuanto baje la leche va a empezar a establecer los horarios ya mira dice la ML Maureira dice a mí me pasó eso le di cada 3-4 horas de recién nacido y le dio ictericia claro por eso es demasiado importante empezar a desmitificar algunos conceptos que les hemos comentado erradamente durante todos estos años entendiendo que nuestro cachorro necesita de apego tanto para nutrirse emocionalmente como a través de la comida y debemos entender que el sueño tiene mucha relación como les comentaba anteriormente con nuestro carácter si bien nos inundan las hormonas el hecho de que nosotros no durmamos y no acompañemos a nuestras guaguas durmiendo hace que nos frustremos sintamos culpa sensaciones de repente de chuta me quiero escapar de mi guagua y es completamente normal ya por lo tanto es importante tener una buena dieta del sueño si mi guagua duerme yo duermo ¿ya? ¿qué ibas a preguntar? no es que aquí nos dice la constanza hola Cammy hola yo la voz no que dice mi bebé tiene un mes y medio y está amarilla el doctor me dijo que suspendiera la lactancia materna ¿es cierto? pucha depende hay ictericias fisiológicas producto de la leche materna y que no tiene por qué suspender la leche ¿ya? hay guaguas por ejemplo que se ponen muy amarillas por la leche materna y que claro si yo suspendo la leche mi guagua va a dejar de estar amarilla ¿verdad? pero realmente ¿qué es lo más benéfico para mi guagua? que deje de estar amarilla que es una ictericia fisiológica o dejo de alimentarla y le doy relleno para que se le pase lo amarillo o sea yo preferiría continuar dándole leche ¿ya? perfecto eso ¿hay más preguntas? si nos sigo hablando nos sigamos hablando el tema del dormir me hace un poco de ruido yo me acuerdo de haber despertado a mi hijo para comer ¿es bueno eso? depende el primer mes o mientras no recupere su peso sí ¿ya? porque una guagua de menos de un mes no pueden pasar más de cuatro horas sin que tome papá ¿ya? pero una vez que se establece la lactancia que son aproximadamente a las dos semanas nuestro porcentaje graso en la leche materna es mucho mayor considerando que la leche materna es un fluido vivo que va modificándose en cada mamada entendiendo que durante la mañana mi leche es mucho más descremada que en la noche que es completamente grasa por lo tanto el típico tip que yo digo es darle mucha leche durante el día porque en la noche va a estar más cansado y porque esa grasa ese porcentaje graso va a ser mayor que en la mañana ¿ya? trata también de tenerlo en espacios luminosos de repente poniéndole ruido intentando asimilar entre comillas como era el ambiente dentro del útero que era todo el rato en movimiento que escuchaba al corazón ¿verdad? él estaba completamente como alerta dentro de la pancita ¿ya? y en la noche tratar de tener un espacio mucho más tranquilo ¿verdad? donde podamos conciliar el sueño de una mejor manera sin luz, sin pantallas, sin música hay ruidos blancos que pueden ayudar a establecer como patrones de sueño ¿ya? entiendan eso sí que antes de los dos meses yo creo que el tema del sueño en una guagua es como difícil de manejar dos, tres meses porque están todo el rato pidiendo papas y ellos solos van generando un hábito del dormir yo creo que cuando uno empieza a luchar con los horarios de la guagua se estresa, se frustra y de verdad se agota más aún entonces es muy importante no le sumemos estrés no, es importante acompañarlo ¿ya? cuando llega una guagua a nuestras vidas nos ocupa toda nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro espacio y yo la verdad es que siempre sugiero a las mamás que acompañan el parto y en la preparación del parto un fular o lo que regalan en el chile crece que es la bandana, el mentai ¿verdad? o estas sillas ergonómicas ¿por qué razón? porque debemos entender que nuestra guagua cuando nace no es como un cachorro de un perrito, un gatito, una vaca al nacer nuestra guagua está completamente inmadura aún, o sea, no es capaz de levantar la cabeza, no ve, no se alimenta por sí solo, no es capaz de moverse por lo tanto es muy importante entender que una guagua recién a los 9 meses es como un perrito o un gatito al nacer recién ahí está maduro y yo puedo decir, ok, ya puede empezar a hacer cosas por sí solo antes de eso mi guagua quiere tener los mismos beneficios y el mismo hotel 5 estrellas que tenía dentro del útero por lo tanto, no quiere pasar hambre quiere estar seguro, quiere estar contenido quiere tener calorcito todo el rato ¿verdad? y quiere su pecho libre de manda por lo tanto yo siempre sugiero el mectay, el fular porque estamos piel a piel ¿verdad? no tenemos dudas de que si mi guagua va a pasar frío o no va a pasar frío porque el contacto piel a piel hace que mi guagua siempre esté termorregulada también ayudo a que tengo un microclima con mi guagua y no viene como la tía, la abuela, la prima, la señora de la calle que toca a la guagua porque ¡ay qué linda! y típico que le tocan la cara ¿verdad? como que uno lo tiene como súper contenido está tranquilo favorecemos la eliminación de gases, la digestión, la disminución de cólico o sea, es muy bueno escucha el corazón, la respiración está en un permanente movimiento igual que en el útero vamos sincronizando también con las necesidades que tiene el bebé es fantástico, duerme súper tranquilo y yo tengo las dos manos libres ¿ya? pero ahí paréntesis por favor no se les ocurra cocinar con el fular porque pueden ocurrir accidentes ¿ya? eso no sé si yo aquí veo muchas preguntas ya, mira te voy a ir leyendo algunas la Stephanie nos dice que tiene un bebé de 12 días y vomita cada vez que toma pecho el pediatra le dijo que era normal pero ella está preocupada ¿qué puede hacer? mira, puede vomitar porque de repente la salida de tu leche es muy rápida por lo tanto hay que optimizar posiciones en los que tu guagua haga el esfuerzo para tomar papa ¿ya? por ejemplo en esta posición en que estoy yo estoy recta ¿verdad? si me tiro para adelante va a salir más rápido la leche pero si yo me recuesto hacia atrás mi guagua va a hacer el esfuerzo para tomar leche y tomar a su ritmo ¿ya? por lo tanto es importante como ir viendo qué posiciones son más favorables para mi guagua por ejemplo la caballito también es buena si yo me tiro hacia atrás ¿ya? pero en ninguna posición en que yo estoy sobre mi guagua va a ser buena también por ejemplo que la capacidad gástrica de nuestra guagua es más pequeñita y toma 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 y después viene esta encima de la leche y le dice a nuestra guagua oye deja de tomar debiste haber dejado de tomar quizás hace dos minutos y vomita hasta que la capacidad gástrica de mi guagua tolera el volumen que ha recibido ¿ya? y vomita lo otro puede ser también inmadurez de su sistema digestivo la verdad es que es completamente normal hay guaguas que tienen estas estas regurgitaciones y reflujos meses incluso hasta el año de día que ya no es tan normal pero ocurre igual ¿ya? entonces ¿cuál es mi sugerencia ahí? si uno ve que está devolviendo mucha leche o que ya está devolviendo leche por la nariz trata de intercalar las tomas o sea le doy un lado de una pechuga una vez de una pechuga pasando horas le doy otra vez de otra pechuga y así de manera de que pueda metabolizar la leche en menores volúmenes exacto nos preguntan aquí también ¿qué pasa si el herdeno despierta en 5 o 6 horas en la noche? depende de los meses si ha recuperado el peso y tiene un mes la verdad es que probablemente despierta a las 5 horas y media y quiera tomar papita ahí depende de la escuela de los pediatras ya hay pediatras que dicen tienes que despertarlo cada 4 horas y hay otros que dicen que lo dejes dormir porque ayuda al desarrollo de su sistema nervioso central yo soy de la segunda escuela la constancia nos dice el pediatra de mi hijo me dijo que ningún ser humano come toda la noche que el bebé tampoco debe hacerlo y que le de leche y que le de leche a las 12 de la noche por ende debo dejarlo llorar para que mamá duerma son distintas escuelas a ella le pareció pésimo lo que dijo en la actualidad la gente a ver los médicos y las matronas y la gente asesora de lactancia que trabaja con guaguas y psicólogos hemos entendido y nos hemos actualizado en el tema en que no hay que dejar a una guagua llorar porque libera cortisol verdad y libera hormonas del estrés que hacen que a largo plazo nuestra guagua no sepa si la mamá va a estar presente no sepa si la mamá va a estar presente en cada acción que mi guagua haga verdad por lo tanto va a generar incertidumbre en el niño y eso va a hacer que tenga mayor riesgo a tener como pataletas ya una guagua lo único que necesita es amor o sea nadie pide algo si no lo necesita eso es súper importante que lo sepas entonces si tu guagua llora toda la noche de repente evalúa claro puede ser que o que tenga chanchitos que no la hayan sacado bien o que de repente tenga cólico o que esté enfermito igual depende un poquito de la edad depende de la edad pero siempre en el sentido de que en que momento se quita en el fondo esta toma nocturna es que va a depender Cami porque bibliográficamente se dice que los brotes de crecimiento ocurren en ciertos meses verdad pero va a depender por ejemplo si yo entro a trabajar si me peleé con mi marido si es que tengo un problema con la familia si es que tengo algo alguna preocupación mi guagua es el reflejo de mi alma por lo tanto si yo estoy nerviosa mi guagua me va a demostrar que yo estoy de esa manera por lo tanto va a llorar más entonces es importante apapachar por eso es como debemos escuchar como escuchar a nuestra guagua pero evaluar que es lo que me está pasando a mi verdad de manera de trabajar en esto y explicarle a mi guagua que es lo que estoy viviendo para separar en el fondo mi problema con lo que le está sucediendo a mi guagua ¿ya? yo siempre le sugiero si mi guagua llora toda la noche puede ser brote de crecimiento quiero comer o realmente quiero pechuguiar o sea quiero estar ahí quiero permanecer quiero escuchar tu olorcito sentirme seguro cada uno cría de la manera que más le resuene ¿ya? eso es muy importante agradecemos la cantidad de personas conectadas ¿cuántas hay? 43 personas en este momento muy bien pregúntenos señor Liz la Liz nos pregunta que si el fular se puede usar desde recién nacido le preocupan las caderas no escuché perdón que si el fular se puede usar desde recién nacido le preocupan las caderas sí se puede usar desde recién nacido al mes de vida le van a hacer una radiografía a tu guagua y ahí van a descartar si es que tiene displasia de cadera ¿ya? pero de todas maneras sí se puede usar mientras se use bien porque los primeros 3 meses tenemos que poner a nuestra guagua como si fuese un huevito sin abrirle las patitas después de los 3 meses ya se pueden poner con las patitas hacia afuera del fular super la cara nos dice que se está sacando leche con el extractor Medela Swing pero desde ayer que no le sale y no alcanza a juntar nada y eso lo frustra mucho ya es que va a depender de en qué momento me estoy sacando al día si es que estoy estresada probablemente me salga poco si es que me saco después de que mi guagua tomó probablemente me salgan gotas por lo tanto hay que ir evaluando caso a caso perfecto y también es importante que revise el equipo si cualquier cosa nota que el cambio puede llevarlo a la casa matriz y le revisen inmediatamente la cantidad de vacío que está haciendo que revise si es que está durmiendo bien si es que está alimentándose bien claro si es que también te puede ayudar por ejemplo cuando te saques leche poner una música relajante ver las fotos de tu guagua estar en un ambiente íntimo eso también es importante si todos los factores están ok ahí tendrás que revisar el equipo si puede haber un factor ahí oye nos estamos desviando yo creo que faltan muchas cosas de cómo cambia la vida con la cama yo creo que este es como parado tres cafés la elita nos pregunta es normal que a veces salga harta leche y otras pocas si obvio si si nuestra pechuga es así nosotros también somos así nunca somos iguales aquí yo leo mira hola mi bebé tiene un mes y tiene leche en sus mamas qué debo hacer me dijeron que tenía que apretarlas lo hice pero después dejé de hacerlo porque me dio miedo que tuviera infección al apretar más si él te cuento eso es producto de nuestras hormonas tú le traspasas hormonas a través de la leche a tu guagua y hay guaguas que incluso tienen menstruación ya la leche que tú ves se llama leche de brujas y es importante no estimular la mamila de nuestra guagua porque eso va a hacer que aumente la producción de leche así que no la toques hay guaguas que pueden tener hasta dos meses leche pero no toques la pechuga ya Gabriela nos pregunta y nos comenta que su perfil lipídico siempre ha sido muy bajo eso va a afectar en el nivel de grasa de la leche que produzca no tu guagua va a sacar lo que ella necesita de tu cuerpo ya te puede afectar a ti en que claro va a tener de repente mayor sensación de fatiga por lo tanto vas a tener que aumentar tu comida tus calorías pero tu guagua va a sacar lo mejor de ti a ella nunca le va a faltar nada perfecto jugo de tuna nos dice mi guagua tiene un mes y llora todos los días cuando anochece toma pechuga varias veces pero cuesta mucho que se calme el resto del día es tranquila es tranquila será normal depende hay que ir viendo en el fondo cuál es el patrón si todas las noches llora a esa hora y llora de repente más de tres horas y llora más de tres veces a la semana pudiese ser que esté cursando cólicos nadie lo sabe ya para ese caso es súper importante tratar de favorecer posiciones como más verticales de tu guagua después de dar papa y sacarle bien los chanchitos la nati nos dice que a su guagua le recomendaron una marca de leche y comenzó con los cólicos que puede hacer que pruebe con otra que le diga al pediatra y que pruebe con otra y que confíe en su cuerpo porque uno muchas veces cuando le indican relleno empieza a como cumplir estrictamente la indicación del pediatra que es dar ese volumen de relleno pero nosotros siempre vamos a producir leche a medida que nos pongamos nuestra guagua a la pechuga por lo tanto primero le doy la leche que yo produzco la pongo la pechuga los minutos que sean necesarios por lado o sea habitualmente yo siempre digo para optimizar las tomas cuando ya tengo establecida la lactancia le puedo dar 15 minutos por lado verdad y después de eso ofrezco el relleno ya entendiendo que si yo tengo el volumen suficiente de leche y le doy el relleno mi guagua lo va a tomar igual ya ese es el típico temor que tienen las mamás que dice chuta yo le di no sé 15 minutos por lado y tomó los 90 cc que me dijo el doctor que tenía que darle y claro que sí va a tomar y después va a vomitar todo lo que le sobra el relleno no tiene la enzima que le dice a nuestras guaguas que debe parar de tomar papa por lo tanto toma igual que los perritos toma 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 y cuando ya está así que no da mal se empieza a vomitar 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 y ahí se establece cuando ya su capacidad gástrica está de un tamaño adecuado perfecto nos preguntan cuánto cuánto tiempo después de la toma tenemos que sacar el chanchito cómo es el tema de los chanchitos ya le doy papita e inmediatamente después saco los chanchitos o sea le doy de un lado y saco el chanchito ya ahora es súper importante cómo saco el chanchito porque la mayoría de las mujeres verdad lo que hacemos es o golpear o poner la mano hacia arriba o mover en forma circular o de abajo hacia arriba la verdad queda lo mismo el como yo golpeo la espalda el chancho no se sale por el movimiento de el golpe de la espalda sino que se sale por el movimiento posterior que yo hago con el cuerpo de mi guagua se entiende o sea esto quiere decir que yo le pego en la espaldita ya pego 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 en la espaldita verdad ayudo y una vez que no sé hago 15 16 golpes 5 golpes los que ustedes quieran y después lo tiro un poquitito hacia adelante y ese movimiento va a hacer que se salgan los chanchitos de mi guagua ya lo puedo poner aquí lo puedo poner en la pierna y en la pierna hago exactamente lo mismo golpeo 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 lo tiro hacia adelante lo tiro hacia atrás ya voy a seguir leyendo dice elita pinto si después de tomar leche se queda dormido igual tengo que sacarle los chanchitos sí martita mb dice entiendo que cuando mi guagua devuelve leche entonces después de tomar es porque está satisfecho porque a mí me devuelve pero después me pide más es que depende porque puede ser que le haya sacado más los chanchitos puede ser que tenga reflujo puede ser que lo hayas dejado inmediatamente acostado cuando debería haber quedado un poquitito más sentado entonces no necesariamente es mi guagua quedó hiper mega satisfecha y está devolviendo leche ¿ya? eso hay que evaluarlo en el fondo caso a caso nos preguntan ¿es normal que un guagua prefiera un pecho que el otro? ya eh... habitualmente eh... nuestras guaguas prefieren más un pecho que el otro porque yo le he dado más de ese pecho que del otro porque a mí me acomoda más darle de un lado que del otro porque yo por alguna razón... algo sucedió ahí eso porque yo por alguna razón opté por... perdón se cruzó mi perrito por alguna razón opté por darle de un lado y no darle del otro y que es lo que sucede cuando yo le doy más de un lado que del otro el pecho en el que más estímulo tengo tiene mayor porcentaje de grasa por lo tanto cuando yo vuelvo a intentar a ponerlo a la otra pechuga esta leche es leche descremada es como darme ensalada de lechuga y aquí por otros granados lógicamente voy a preferir más mi otra pechuga además que va a tener mayor volumen de leche ya entonces para esa mamá es importante estimular si tiene un extractor de leche y la guagua no se agarra de esa pechuga estimular con un extractor de leche o bien le doy de mi pecho que soy más productor verdad y cuando ya vea mi guagua tranquila y más calmada menos ansiosa la cambio al otro lado perfecto ¿en qué momento el bebé es capaz de botar los chanchitos solo? como a los 7 meses cuando ya se empieza a sentar 6 meses ¿qué pasa? yo me perdí esa parte ¿qué pasa cuando no sale el chanchito? ¿tiene que salir? habitualmente debiese salir uno o dos chanchitos ya si no sale chanchito es porque tuve una lactancia un acople maravilloso así ya no entro nada de ahí de bibliográfico perfecto el consejo para mellizo dar lactancia dicen por aquí consejo para mellizo va a depender de ti hay mamás que les fascina dar de los dos lados y les resulta súper fácil acoplarse uno y después ponerse al otro al pecho y dar las mismas tomas hay mamás que dejan en definitiva una pechuga para cada una de sus guaguas tienes que ir viéndolo la verdad es que el consejo que te puedo dar es que te liberes de qué es lo mejor o qué es lo que te han dicho que es mejor para amamantar a dos guaguas eso lo tienes que ir viendo tú ¿ya? ya ya que eso nos queda súper poquito vamos a tener que hacer como unas preguntas rápidas yo les quiero decir una cosa que no tiene que ver en cómo voy a cuidar mi guagua pero es súper importante que revisen porque no está aceptado todavía en todas las clínicas pero que entiendan que cuando nuestras guaguas nacen por parto normal ¿ya? se colonizan de todos los microorganismos que viven en la vagina y que esos microorganismos van a ser el 80% de nuestra inmunidad ¿ya? es importante que si tuve un parto normal yo como María Jesús como matrona que he leído bastante les sugiero que no bañen a su guagua el primer día de manera de que mi guagua se colonice con esos microorganismos y que lo bañen más allá al final a nuestra guagua lo vamos a ayudar porque va a tener el unto que es la grasita cuando nace y va a estar lleno de microorganismos por lo tanto va a ser súper bueno para mi guagua ¿ya? en caso de cesárea la verdad es que no no hay un cambio en que si bañan o no bañan a mi guagua porque esta guaguita no se pudo colonizar de los microorganismos de la vagina ¿ya? eso lo otro importante recuerden la lactancia no tiene reloj si no se preocupan de cada cuánto darle papa a su guagua los primeros días lo más probable es que tengan una lactancia exitosa la lactancia las primeras semanas duele incluso si es que yo acoplo bien a mi guagua duele porque todas las hormonas del parto se alojan en el pezón y está hipersensible ¿ya? duele pero duele unos 10-15 segundos después deja de doler si a las 3 semanas me sigue doliendo es imperativo que acudan a una asesora de lactancia me pueden llamar al el teléfono que aparece en BabyMed o me pueden mandar un mail a mjesus arroba babymed.cl es imperativo solucionar el tema de la lactancia 3 no bañan a las guaguas todo el rato en invierno porque no vale la pena nuestras guaguas en los primeros meses no sudan ¿ya? necesitan colonizarse de los microorganismos de la casa por lo tanto si voy a mudar a mi guagua y le voy a sacar la caca claro que me lavo las manos ¿ya? si es que voy a tocar al perro me lavo las manos pero si voy a tomar un cuaderno de mi casa voy a tomar la mesa voy a agarrar las tazas son los microorganismos de mi casa y mi guagua debe colonizarse con esos bichitos que lo tome la gente de la casa fantástico evitar perdón que aparece todo el atollito ¿ya? pero importante evitar que gente externa de la casa que no se ha lavado las manos lo toque el alcohol gel no sirve si es que yo no me he lavado las manos se inactiva con suciedad por lo tanto gente que venga a mi casa se tiene que lavar las manos eviten los chalecos y los peluches hasta los 6 meses de vida porque acumulan mucho polvo y microorganismos que pudiesen ser como un foco de infeccioso ¿ya? ¿qué más? nuestras guaguas debiesen dormir de frente con la cabeza de lado e ir rotándola cada 3 a 4 horas y con el ángulo de la cama en 30 grados las guaguas ya no duermen de lado a no ser que tengan reflujo severo les sugiero esto es una listacita les sugiero que busquen que venden en varias grandes tiendas sacos de dormir para guaguas que es como una gota con brazos donde uno puede sacar los brazos libres y como el cuerpo abrigado exacto porque claro los primeros meses nuestras guaguas no se mueven pero después de los 3 meses se empiezan a mover para todos lados se viene el invierno se van a destapar tengo más probabilidad que se resfríen porque van a pasar frío uno no siempre está despierto para estar los tapados uno no se despierta siempre entonces se pueden despertar nuestras guaguas llorando prevenir eso de repente ¿por qué los brazos tienen que estar descubiertos? porque deben moverse las guaguas imagínate esta devuelve leche y yo la tengo fija enlulada enlulada claro lógicamente puede aumentar el riesgo de expiración de leche perfecto ya eso ¿qué más? las uñas se cortan después de los 15 días de vida y va a depender qué es lo que les facilite a ustedes si es que es con una lima blanda o si es que es con una tijera ¿ya? y los mitones me gustan pero no tanto porque se sueltan le pueden poner calcetines o comprar piluchos de una que vengan con mitón algo importante Jesús que no quiero que se nos olvide el huevé solamente necesita lactancia materna ¿ya? porque me preguntaron aquí qué agüitas podían darle no no agüita porque si es que tú le das aguas si tú le das agüitas ocupas el volumen gástrico de tu guagua que es muy pequeñito en hidratación y lo desnutres por lo tanto saber que la leche materna tiene un porcentaje o sea sobre todo tiene agua así que tu guagua no va a tener sed si es que lo alimentas con leche materna ¿ya? es solo leche hasta los seis meses de vida que ahí te van a incorporar alimentos y que no se estresen porque si no quieren comer a los seis meses ustedes siguen dándole leche por algo que se llama alimentación complementaria ¿ya? perfecto oye tenemos millones de temas pendientes yo creo que vamos a registrar todas las guagas pendientes y quizás para el próximo café de todas maneras podemos de todas maneras seguir conversando a este tema prepararnos para la llegada de nuestra guagua importante que también nos dejen sus dúas podemos hacer otro café de lactancia también resolviendo dúas de nuestra guagua Jesús ¿dónde te encuentran? todos preguntan ¿dónde encuentran a Jesús? métanse a arroba babymedchile.cl o a mjesus arroba babymed.cl y el teléfono está en la página web y está en Instagram está en Facebook y también pueden escribir en Medela y ahí de todas maneras les contesto ¿ya? les mando un abrazo gigante que estén hiper mega bien les podría dar como consejo el mayor de mis consejos es paciencia ¿ya? todo es nuevo para nosotros todo cambia pero todo se establece y se van a dar cuenta de lo super woman que nos transformamos y de lo poderosa que somos escuchar nuestro instinto eso es lo más importante si el médico nos dice algo y no nos resuena es porque no nosotros conocemos más que nadie a nuestra guagua ¿ya? así que eso podría seguir hablando toda la tarde pero no tenemos tiempo les mando un beso gigante que estén bien y nos vemos en un próximo café de lactancia que estén muy bien y cualquier cosa si tienen duda de productos también pueden ingresar directo a www.medela.cl un abrazo que estén súper bien chao que estén súper bien